La selección mexicana de fútbol tendrá su segundo partido de la fase de grupos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, este jueves ante República Dominicana. El partido está programado a las 10 de la mañana, hora del centro de México, y corresponde al grupo A. México perdió en su debut con Chile 1 a 0. Por su parte, Uruguay, en el mismo grupo, le ganó 1 por 0 a República Dominicana. Chile y Uruguay juegan también este jueves a las 15 horas. Deportes RTQ.